¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto que estén con nosotros acompañándonos en esta videoinformación y pues ahorita amigos precisamente esta nota de última hora donde el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el representante de Morena ante el INE, está pegándole un baile a todo el partido de acción nacional, a Xochitl Galvez, a toda la derecha donde los ha exhibido por su doble moral y por su hipocresía principalmente por querer que el INE le haga campaña electoral para con los programas sociales. ¿Quiere que el INE salga a decir que los programas sociales no son de un partido político o no los quieren quitar? Una cosa sí. ¿Pero por qué el INE tendría que hacer el trabajo de Xochitl Galvez? Eso es algo, pero algo que tenemos que cuestionarle al INE también en caso de que suceda lo contrario. Pero el diputado hoy de verdad que en esta sesión ordinaria exhibió a los panistas y dejó en claro que no van a soltar el tema y van a hacerle por cada vez que la oposición quiera ocultar o mentirle al pueblo que no quieren quitar los programas sociales, el partido de Morena va a hacer lo contrario y los va a exhibir. Así como lo hizo en plena sesión, el pan quiere que el INE les lave la cara de su abandono a la gente cuando todo el sexenio votaron en contra de los programas sociales. Por eso hoy les recordamos su postura de desdén y sus votos reiterados año con año contra el pueblo de México. No vamos a permitir que mientan y hagan politiquería con los derechos de los más pobres. Amigos, de verdad, esto estuvo mejor que el debate presidencial. Se los puedo asegurar y también está Carolina Rocha de testigo que la agarró ahora mismo en el INE. El pan dice que el instituto le haga campaña para que sepa que los programas sociales se quedan. Morena responde con la votación desde el 2018 del pan PRI y PRD en contra de los programas sociales que sus candidatos hoy dicen que quieren conservar. No se lo pierdan y vean cómo acabó, líquido a todo, toda la derecha el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Gracias, Presidenta. Lo que en realidad quiere el PAN cuando presenta este punto de acuerdo es que el INE le lave la cara. Ellos quieren enterrar la vergüenza de haber abandonado a los más necesitados, de haber abandonado al pueblo, porque dicen ahora en campaña que están de acuerdo con los programas sociales. Eso es falso. Y no se trata aquí de venir a dar un discurso, se trata de venir a plasmar hechos. Y voy a los hechos. Xochitl Galvez, algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales. Marco Cortés. México requiere gasto productivo no clientelar, como el que tenemos en el presupuesto del 21. Por supuesto, Lili Tellez. Sale más caro que les den esos cuatro mil o seis mil pesos en programas sociales. Mariana Gómez del Campo. Inadmisible que se utilice el presupuesto para programas clientelares. Yulen Rementería. Los programas sociales nunca han acabado la pobreza. Lo único que acaba con la pobreza es el empleo bien pagado. Verónica Sobrado. La Constitución debe garantizar derechos, no becas, no apoyos económicos. Esto es populismo. Marcos Aguilar Vega. La universalidad de los programas sociales implica una absoluta irresponsabilidad por el presupuesto que requieren. Jorge Espadas. El esquema financiero no permitirá ser una realidad de este dictamen. En responsabilidad debemos votarlo en contra. Refiriéndose a los programas sociales. Héctor Jaime Ramírez. En Acción Nacional no vamos a avalar una propuesta que quiere elevar a rango constitucional el clientelismo político. Silvia Violeta Garfias. Vamos a votar en contra el grupo parlamentario del PAN porque no nos vamos a apestar a esta demagogia y a esta política clientelar. Esa es la realidad. Esos son los hechos del Partido Acción Nacional. Ese es su discurso real y su sentir. Vienen ahora en campaña a pretender engañar a la ciudadanía y pretender que este Instituto Nacional les lave la cara de eso. El abandono al pueblo. El abandono a los que menos tienen. Esa es responsabilidad de ellos, no de este instituto. Lo que tenemos que hacer es dar un debate fuerte para que la gente se entere de esta realidad, para que sepa quiénes estuvieron a favor de aprobar los programas sociales y quiénes en contra. Y yo les tengo más datos. Todos los seis años ellos votaron en contra del presupuesto de egresos de la federación y aquí están los datos. Para el presupuesto 2019, 123 votos en contra, todos del PAN. No dieron recursos para los programas sociales. Presupuesto 2020, ahí se ausentaron. Solo quedó la presidenta que votó en contra y los demás se fueron, pero todos votaron en contra. Presupuesto del 21, 106 votos en contra, todos los del PAN en contra de los programas sociales. Presupuesto 2022, 199 votos en contra. Todos en contra de los programas sociales. Presupuesto 2023, 198 votos en contra del presupuesto del Partido Acción Nacional. Presupuesto 2024, en contra del PAN, 191 votos en contra de dar recursos a los programas sociales. Estos hechos son los que ellos quieren ocultar. Y lo que vamos a hacer en Morena es justamente lo opuesto. Hacer una campaña para que la gente conozca sobre una política pública que nosotros sostuvimos desde el 18, que sostuvimos en el 21 y por el que la gente votó. Y a los que no le fallamos, porque ahí están los votos de nosotros, que pudieron aprobar los presupuestos de egresos de todos estos seis años para que hubiera recursos en esos programas sociales. Y vamos a iniciar una campaña muy fuerte en Morena para que la gente conozca esta realidad, que es la que el PAN quiere tapar. Nosotros vamos a hacerlo en redes, lo van a hacer nuestros candidatos. Y por eso hemos dicho que tiene gran relevancia y gran importancia el Plan C. Porque a través de las cámaras es como conseguimos dotar de recursos estos programas sociales para la gente. Por eso vamos a insistir que es importante votar por el PT, por el Partido Verde y por Morena. En la presidencia de la República, por supuesto. Pero también en las cámaras y en las elecciones locales. Porque lo que ellos quieren es desaparecer estos programas sociales. Vienen ahorita con la piel de oveja a decir que no es cierto. Pero esos son los hechos. Ahí está la realidad de lo que ellos son. De lo que han hecho durante seis años. De lo que quieren evadir. De lo que pretenden engañar a la gente, pero ahora no les cree nadie. No les cree nadie. Y ahora pretenden utilizar al Instituto Nacional Electoral para que venga a ocultar su vergüenza. Nosotros lo vamos a decir todos los días con todas sus letras. El Partido Acción Nacional estuvo y está en contra de los programas sociales. Su candidata, el dirigente de su partido, los diputados votaron en contra. Y eso lo vamos a repetir todos los días. Porque lo justo, lo dable y lo necesario es que la gente esté informada. De quién es quién. Y nosotros nos comprometimos en el 2018 a dotar de esos recursos. Y ahí está. Cumplimos con la gente. ¿Eso les puede? Eso les duele. Asuman su responsabilidad. Asuman la responsabilidad con el pueblo a la que ustedes abdicaron. Se convirtieron en lacayos de intereses ocultos como lo hicieron en la reforma eléctrica. Cuando traicionaron a México como vendepatrias. Y ahora, pretender venir aquí a decir que se utilizan los programas sociales. No, señores, no se utilizan. Pero en el debate político, pero en campaña, sí vamos a hablar de las políticas públicas. Y vamos a hablar de la actuación de los partidos políticos durante estos seis años. Y cómo se han comportado. Y ahí están los hechos. Y esos hechos se van a repetir todos los días. Y van a tener una consecuencia. El castigo para ustedes en las urnas. Que es lo que pretenden evadir. Pero es algo inminente. Es algo que va a ocurrir necesariamente. Nuestra candidata va a ganar. Y va a ganar porque la gente sabe que la verdadera, el verdadero apoyo a los que menos tienen, está en nuestra coalición. Es cuanto, presidente. Un verdadero aplauso, amigos. Pero un aplauso de esos escandalosos, ruidosos, que se merecen este diputado, Sergio Gutiérrez Luna. Porque exhibió la hipocresía de la derecha al votar en contra de los programas sociales, de los presupuestos de egresos de la federación, de los seis años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se les cae la cara de vergüenza. Son tan cínicos y tan hipócritas que todavía quieren que el INE salga a hacerles campaña política. ¿Por qué? Porque ellos no tienen manera de cómo sustentar. Que no quieren quitar los programas sociales. Pero ¿saben qué? Justicia divina, amigos. Justicia divina. Y miren, el INE rechaza la propuesta de Xochitl Galvez para promover una campaña contra el uso electoral de programas sociales. Aquí no hay ningún uso electoral porque todos los mexicanos, o al menos, al menos los que comparten las políticas de la cuarta transformación, que estamos hablando alrededor de un 70% de la población, no rechaza para nada esto, ni ve como que hay un peligro de que quiten los programas sociales, de continuar Morena. Pero sí lo ve de continuar Xochitl Galvez. ¿Cuánto está cargando la votarga en su espalda con el desprestigio de estos asquerosos políticos del PRI, PAN y PRD? Este, amigos, es el costo, el costo político que tienen que pagar los partidos de derecha por haber votado en contra del pueblo. En contra del pueblo. Y como bien lo dijo, hasta por el abandono que han hecho todos ellos hacia el pueblo. Prácticamente, como dice Freddy Olivier, y en otras palabras le dicen a Xochitl Galvez, Ponte a trabajar en tu campaña y deja de querer usar al INE como lo hacían antes. Porque sí, hay que decirlo. La realidad es que el INE no se toca, ¿no? Pero cuando a ellos les conviene. Y luego salen a decir los ridículos. La ley es la ley. Para que vean que en esta vida hay un karma y se paga. Y nosotros se los vamos a cobrar de verdad en las urnas. Así de simple. Ahí es donde les vamos a dar en toda la torre. Porque les voy a decir algo. Fue una decisión inteligente del INE. Porque nada más póngase a pensar. Se imaginan que el INE hubiera aprobado esto. Y que hiciera una campaña para decir que los programas sociales no se van a quitar. Que no pertenecen a un partido político. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, vamos a pensar que lo hacen. Y que en el, díjole, remoto caso. En el que imagínense que Xochitl Galvez ganara. Llegar a la presidencia. Y quitar a los programas sociales. ¿Cómo creen ustedes que quedaría el INE entonces? Digo, eso es jugar con fuego. Y para rematar, tenemos que tener claro que el INE, su único trabajo. Su única chamba. Es hacer las elecciones. Nada más. Y contar los votos. Eso es todo su trabajo. ¿Ya de ahí que se meta a hacer campañas? Pues por supuesto que no. Por eso, celebro, de verdad, la decisión inteligente que tomó el INE. Y hoy sí que están bastante dolidos. Y yo creo que esto que hizo el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Ya. Con esto yo creo que rematan por completo la campaña. De Xochitl Galvez. Ya no tiene manera de justificarse ahora con los programas sociales. Tendrá que ir por todo el país. Si es que realmente sale. A ver. A ver. Si va a decir algo más de los programas sociales. Porque nadie le va a creer. Amigos de Politiquero Noticias. Les agradezco su compañía en esta videoinformación. Espero que el video les haya gustado. Y los invitamos a suscribirse al canal. A nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Activen la campanita. Apóyennos con su like. Compartan el video en sus redes sociales. Y escriban sus comentarios. Mi nombre es Cristian. Nos vemos en un próximo video. Y sigan teniendo un excelente día.